Soy Carolina Concepción Hernández González, candidata a diputada local por el partido Chiapas Unido. Estoy saliendo de la fiscalía, donde acabo de interponer mi formal denuncia en contra del candidato a la presidencia municipal, el licenciado César Amín González, por las amenazas recibidas el día de ayer a mi persona y mi equipo de trabajo. Nos encontrábamos ayer realizando una brigada política de nuestra agenda en la comunidad La Cigüeña, municipio de Tapachula. Él también se encontraba en dicha comunidad. Yo creo que somos libres de hacer proselitismo a más partes. Siempre lo he dicho, nos hemos topado con diferentes candidatos y nunca había pasado esto. El día de ayer nosotros tenemos un carrito que se dedica a perifonear nuestro spot publicitario. Este carrito ya había dado una o dos vueltecitas cuando ellos estaban instalándose en una primaria en dicha comunidad. Cuando mi carrito pasa, ellos cierran un poco el paso y de manera textual, se los digo y suena un poco grosero, uno de ellos se los dice de majaderías y mi compañero para no caer en tentación simplemente no dice nada. Otro tipo, otro sujeto que era guardaespaldas del señor, se acerca a una camioneta suburban, blanca, la abre y saca un arma de fuego. Y le dice a mis compañeros, haciendo también alusión a mi persona, o se callan o los callo. Yo creo que no debe de hacerse eso. Yo creo que tengo miedo, es cierto, por mi tipo de trabajo. Las cosas en esta contienda electoral deben de ser limpias. Hoy quiero decir...